¡Alejandro González Iñárritu nació el 15 de agosto de 1963 en Ciudad de México! En 1984 comenzó su carrera como locutor con su gran amigo Martín Hernández como DJ de radio en la emisora de rock WFM, en un programa de tres horas de duración. En 1988 se convirtió en el director de la emisora. Durante cinco años realizó entrevistas a estrellas de rock y transmitió conciertos en vivo convirtiéndose en un referente de la radio musical mexicana. Ah, fue un estúpido, solo hasta ahora me doy cuenta que nada más los poetas pueden transmitir sentimientos de un tipo común y ordinario como yo. Creo que cometí un error grave y lo estoy pagando. Y creo que también parte, lo está pagando el público que no tiene la culpa. Escuchen de que yo haya tomado nada. Alejandro González Iñárritu. En el año de 1986 realiza estudios de cinematografía. De 1987 a 1989 compuso música para seis largometrajes mexicanos. Un año más tarde funda su propia casa de producción de cine, Zeta Films. En 1992 viaja a Estados Unidos para estudiar dirección de cine. Estudió cinematografía en Maine y en Los Ángeles, bajo la supervisión de prestigiosos directores. En 1995 realizó el cortometraje Detrás del Dinero con el cantante español Miguel Bosé como actor. Junto al guionista Guillermo Arriaga proyectó el rodaje de 11 cortos en los cuales pretendía reflejar las contradicciones que ocultaba México Distrito Federal. Después de tres años y 36 borradores acabaron uniendo tres de estas historias en Amores Perros. Que fue con la que consiguió su triunfo internacional en el año 2000. Película premiada en festivales internacionales como premio al mejor largometraje en el Festival de Canes y una nominación al Oscar. En el año 2002 participó con Bean Benders y Ken Loach en un proyecto cinematográfico dedicado a explicar la realidad y el horror de los atentados terroristas del World Trade Center de Nueva York 11-09-01. Un año después, en Hollywood, dirigió su segundo largometraje, 21 gramos, con actores de la talla de Sean Penn, Benicio del Toro, Naomi Watts y Charlotte Gainsbourg. Sean Penn recibió el premio a la mejor actuación en el Festival de Cine de Venecia. En 2005 produce y dirige Babel, escrita por Guillermo Arriaga y en la que participan Brad Pitt, Cate Blanchett, Gael García Bernal y Adriana Barrasa. En 2006, con Babel, se alzó con la palma de oro en el Festival de Canes. Esta película supuso la ruptura con Arriaga, quien como guionista sintió que se había restado importancia a su autoría en él y anunció que nunca más volvería a trabajar con su socio. En el 2008, produjo Rudo y Curzi, dirigida por Carlos Cuarón e interpretada por Gael García Bernal y Diego Luna. En 2010, dirigió la película Beautiful, interpretada por el español Javier Bardem y que fue premiada en Canes el 17 de mayo de ese mismo año con el premio de Mejor Actor. Fue seleccionada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México para competir en la 83 entrega de los Óscares y a los Globos de Oro en la categoría de Mejor Película Extranjera. En el 2014, llevó al Festival de Venecia su primer drama cómico, Birdman, en la que presenta los escenarios de Broadway, donde un Michael Keaton intenta reflotar su carrera dirigiendo, adaptando e interpretando una obra de Raymond Caber. Fue filmada con largos planos de secuencia y para muchos alcanza la categoría de Obra Maestra. El 22 de febrero del 2015, Birdman triunfó en la 87 edición de los Óscares, consiguiendo cuatro estatuillas. Tres de ellas para él, que logró para su comedia el premio a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión Original. Y el premio a la Academia de Oro en la directa va a Alejandro G. Mis compatriotas mexicanos, muchas gracias. El filme también tuvo el Oscar al Mejor Director de Fotografía para el mexicano Emanuel Lubezki. En abril del 2014, se anunció que su sexta película sería The Revenant, coescrita con Mark L. Smith y basado en la novela del mismo nombre de Michael Punke. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, se comenzó a rodar en septiembre del 2014. Su estreno fue el 25 de diciembre del 2015. El 11 de enero del 2016, ganó dos Globos de Oro como Mejor Director y Mejor Película Dramática por The Revenant. Iñárritu logró su segundo Oscar consecutivo como Mejor Director por The Revenant. Si el año anterior fue el triunfador por la disparatada Birdman, con este filme recreó la odisea del trampero Hugh Glass, herido gravemente tras ser atacado por una osa grizzly en 1823 y abandonado por sus compañeros de casa. El 12 de noviembre del 2017, Alejandro González Iñárritu recibe un Oscar especial por la creación de su instalación de realidad virtual Carne y Arena. Estatuilla entregada por la Academia de Hollywood durante la ceremonia de sus premios honoríficos. Esta fue la ocasión número 19 en que se entrega un Oscar de esta naturaleza durante sus 90 años de existencia. El último había sido entregado hace 22 años. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!